Ahora hablamos de la disciplina de boxeo porque a través de un recorrido por diferentes colegios del municipio de Tuluá se buscan a los deportistas que quieran formar parte de esta disciplina de boxeo en donde Deiner Caicedo, estudiante del Colegio Liceo Moderno, representará al departamento de los Juegos Súperate. El inicio de los Juegos Súperate será el próximo mes, por eso Deiner Caicedo, boxeador tulueño, entrena constantemente para tener un buen rendimiento en el campeonato nacional. Pues me siento muy bien, ya que es una emoción superarme. El joven tulueño cuenta con más de dos años de trayectoria en la disciplina y espera que sus entrenamientos diarios lo lleven a cumplir sus sueños. Trabajo duro y potencia. Que quede campeón y que nos pueda representar también en los Juegos Departamentales, superate en los Juegos Departamentales 2022. Con los deportistas se trabajan aspectos tanto físicos como mentales para que en las competencias los tulueños den lo mejor de sí. Todo ha acompañado, la parte técnica como la parte física y como la parte psicóloga es necesario. Hoy en día los deportistas para que no tengan bajones, sino más ganas para salir adelante en su deporte. Deiner espera quedar campeón en la fase nacional para convertirse en un ejemplo a seguir por sus compañeros. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!